Pero que a nadie se le hace, diré que estoy triste y que no voy a recitarme Hacé todo solo porque estás arrepentida, diré que me quieres porque yo sé que me quiero Y que no pudiste de arrojarme ese engaño, pero no me creí si te amo y me conoces Yo sé que a ti te duele, estás arrepentida, tú no querías hacerlo, pero fuiste muy débil A mí también me duele, porque pruebe mi vida, pero no hay nada más, lo que ya no se puede Porque el corazón no puede olvidar, porque mi dolor no se puede borrar, tan solo porque tú me digas que yo lo sé